5 trucazos para conseguir triunfar en el mercado de fichajes. Vamos allá y vamos a comenzar. Y el primero de estos trucos es muy interesante. Como veis tenemos a un portero que está valorado ya entre 58 y 72 millones de euros de traspaso y no tenemos dinero. Esto es así, el Valencia no tiene dinero. Bueno, pues ¿qué puedo hacer? Podemos vender al portero, podemos sacar alrededor de unos 60 millones de euros por el portero. Y queremos fichar y además fichar barato y fichar pues triunfando. ¿Cómo podemos hacerlo? Nos venimos a fichajes y vamos a hacer el primero de los trucos que es utilizar la figura del director deportivo. Muchos seguramente pensáis que el director deportivo simplemente está en el equipo para pagarle su sueldo que como veis, bueno, pues gana más de medio millón de euros, que no está mal. Y bueno, pues tendríamos que pagar ese sueldo y no hace absolutamente nada. Sí que hace. Si nos venimos aquí al director deportivo tendríamos que solicitar una sugerencia. Como vemos en los despliegos menú donde aparecen todas las posiciones del campo y además si pinchamos en cada una de estas posiciones podemos seleccionar los diferentes roles para poder encontrar a un jugador que sea del perfil que andamos buscando. No es lo mismo buscar un delantero objetivo, por ejemplo, que buscar un falso 9 o un trecuartista. Bueno, pues de esta forma nosotros queremos sustituir a nuestro portero, a más Mardas Billy. Vamos a buscar un portero y tendríamos la opción de solicitar un fichaje, buscar una cesión que el director deportivo nos encontrará o nos recomendará alguna cesión interesante, a un jugador que acabará contrato y uno muy interesante. La opción agente libre. Agente libre es que no tiene contrato, que está ahora mismo a coste cero. No tenemos que pagarle nada a ningún club. Bueno, si nosotros pinchamos en agente libre vamos a darle a sugerir y vemos que, atención, sin hacer nada más, el director deportivo nos ha sugerido tres opciones. A coste cero, como estáis viendo por aquí, valor de traspaso cero. No tiene ahora mismo equipo ninguno de estos tres porteros, David De Gea, Timo Hon o Sergio Asenjo, para poder sustituirle a Mardas Billy o encontrar un portero suplente. Bueno, ya depende de nosotros qué queramos hacer, ¿vale? De esta forma, a coste cero podríamos encontrar una solución para cualquier mercado de fichaje, para cualquier posición. ¿Qué te ha parecido este truco? Bueno, pues esto es nada más que uno. Te voy a traer cinco, te he dicho cinco. Bueno, pero aprovecha ahora mismo, para si no estás suscrito, dale al botoncito de suscribirte, activa la campanita para poder conocer más consejos, más truquitos, más recomendaciones de jugadoras de tráctica, etc. Y todas las que hay tutoriales, como estáis viendo aquí en JC Manage, así que suscríbete. Vamos allá y vamos a comenzar con el segundo de estos consejos. El segundo de los tips, de los consejos que os traigo hoy, de estos truquitos, es algo muy útil. Estamos buscando, por cualquier jugador que nos pueda interesar, sustituir de nuestra plantilla. Esto lo podemos hacer bien para sustituir a José Gallá, por ejemplo, que nos podrían ofertar en torno a unos 50 millones de euros, como está siendo seguido por varios conjuntos. Podríamos sacar alrededor de unos 50, 55 millones de euros por él. Bueno, pues podríamos utilizar esta táctica. Pero lo voy a hacer con algo que quizás es todavía más útil. No solamente encontrar jugadores sustitutos de los que tenemos en plantilla, sino buscar un jugador que sea muy parecido, no solamente a José Gallá que lo tenemos en plantilla, sino a cualquier jugador que nos guste la realidad. Por ejemplo, imaginaos que queremos buscar un sustituto parecido, o a un jugador que sea parecido a Toni Kroos. En la realidad sabemos que es un medio centro, con buena salida de pelota, que va bastante bien el balón parado, que aporta buenas asistencias. Bueno, pues digamos que es el jugador, el timón del equipo del Real Madrid. Vamos a buscarlo a Toni Kroos para que lo veáis. Aquí vemos a Toni Kroos. Y bueno, pues vemos que es un jugador, como he dicho anteriormente, con muy buen pase, saque de esquina, tiros libres, tiros lejano, buena visión de juego, decisiones, control de pelota... Como he dicho, todos los puntos fuertes que tiene Toni Kroos. ¿Cómo podemos buscar un jugador que sea parecido a Toni Kroos? Bueno, pues es muy fácil. Otro de los truquitos que os traigo hoy. Otro de los trucos que es que es tremendo. Te pinchas aquí en comparación y vienes a encontrar jugadores similares. Y voilà, aquí tienes la magia. Fijaros que nos ha encontrado 12 jugadores filtrados que se parecen a Toni Kroos. Y no porque yo lo diga que se parecen, sino porque si pinchamos en editar búsqueda, estáis viendo por aquí que todos los jugadores a menos te cumplen estas opciones. Que tiene 15 en pases o más, que tiene 15 en saque de esquina o más, 15 en centro o más, control de pelota 15 o más, visión de juego 15 o más y serenidad 15 o más. Es decir, los atributos fuertes de Toni Kroos son bastante similares. Y por ejemplo, si ordenamos por valor de traspaso, bueno, pues Toni Kroos sería impagable para nosotros. Pero fijaros por qué no. No, incorporar a Fernando Gaibor, que juega en el Barcelona de Ecuador. Importante, de Ecuador. Y los atributos que tiene no están nada mal. Fijaros el valor de traspaso entre 85.000 y 850.000 euros. Por medio millón de euros más o menos te llevas a un jugador que puede ser la batuta de tu equipo. Con 16 en control de pelota, con pases 15, visión de juego 15, serenidad 17, técnica 16. Bueno, un tirón libre, como esté viendo. Bueno, pues puede ser muy top. Quizás no es tan top para tu liga. Bueno, no te preocupes, que es que hay más. Podemos buscar por aquí. Por ejemplo, por qué no. Si Gaibor no te gusta, míralo en Pjanic. El ex jugador de Juventus, de Lyon o del FC Barcelona, por ejemplo. Estamos viendo los atributos que tiene. Quizás al Valencia no les llegue para poder fichar a Toni Kroos. Pero por qué no Pjanic. Que veis que tiene 18 en pases, 16 en misión de juego, 17 técnicas, 18 tiros libres, serenidad 17. Bueno, pues veis decisiones. Es decir, podría ser la brújula de nuestro Valencia, por ejemplo. Estáis viendo por aquí que está siendo seguido por bastantes equipos. Entre ellos, equipos de Premier. Bueno, es decir que no es ningún cojo y todavía tiene nivel para poder jugar en tu equipo. Que tú buscas a alguien más joven porque, bueno, pues quiere buscar otras opciones. Bueno, aquí veis, por ejemplo, otra opción de alguien más joven con 26 años. El turco Yacizi, que juega en el Lille. Y veis que tiene también muy buenos atributos en pases, visión de juego, técnica, talento, serenidad, decisiones. Es decir, los atributos claves de Toni Kroos los cumple. Así que puede ser tu brújula cualquier de las opciones. Aquí tenemos más. De hecho, aquí veis al propio Toni Kroos. Pero hay más opciones, ¿vale? Algunas son impagables como, por ejemplo, Joshua Kimmich o Martin Odegaard. Pero, bueno, si nosotros queremos encontrar a un jugador que sea parecido y que sea mucho más barato. Bueno, pues ahí que veis a otras opciones. A otro jugador, por ejemplo, del molde. Estáis viendo, bueno, pues que hay más opciones, ¿vale? Y sí que te cumplen los atributos clave. Este es el segundo de los consejos que os traigo hoy. Y, bueno, pues vamos por el tercero. Pero, en este caso, me parece, pues, algo que es bastante interesante. Cuando tú tienes tu plantilla, puedes utilizar el planificador de plantilla. ¿Para qué te sirve a ti el planificador de plantilla? Bueno, pues vamos a verlo. Nos vamos aquí. Vamos a irnos a planificador de plantilla. Aquí, plan de plantilla. Y vemos que se nos despliega el menú en el que te aparecen todas las posiciones del campo. Con la táctica que tú has seleccionado. Por ejemplo, aquí tenemos un 4, 2, 3, 1. Y, además, te va a enseñar la profundidad que tiene de plantilla. Y cómo va a ir evolucionando en las próximas campañas. De manera que podemos ir viendo cómo van creciendo los jugadores. O cómo, pues con el paso de los años, el nivel va decreciendo. Además, podemos ver, pues, si una determinada posición está más coja. Digamos, que no tiene todos los jugadores que necesitamos. Por ejemplo, aquí estáis viendo que en portería ya está en naranja. Aquí vemos que un medio centro está en naranja. Otro medio punta está en naranja. E incluso la siguiente temporada vemos que en lateral izquierdo, bueno, pues está en rojo. Esto hay que decir que no tenemos el sustituto aquí en lateral izquierdo, ¿vale? Pues nosotros lo que queremos es planificar, pues, ver el desarrollo de los jugadores. No solamente los que tenemos en plantilla. Como, por ejemplo, podría ser aquí, extremo derecho. Vemos que Diego López, ahora mismo, tiene 2 estrellas y media. Pero la próxima campaña, si pinchamos aquí, pasa de 2 y media a 3. E incluso la siguiente pasa de tener 3 a tener 3 y media. De esta manera, vemos que en 2 campañas ha aumentado una estrella de nivel, ¿vale? Es decir, bueno, pues es mucho mejor Diego López en 2 años. Es normal, es muy joven. Tendría 23 años aquí y al comienzo tiene 21. Bueno, pues eso quiere decir que ha ido creciendo en estas 2 campañas. Todavía su desarrollo va hacia arriba. Esto está muy bien porque podemos planificar el equipo tal y como lo tenemos. Pero ahora vamos al siguiente paso, al truco. Nosotros, además, tenemos la opción, que me voy a quitar por aquí para que puedas verlo, de poder añadir jugadores preseleccionados. Los que tengamos en preselección podemos añadirlos por aquí. De forma que podremos ver, pues, esos mismos jugadores que tenemos preseleccionados. E incluso, si los tiene ojeados, va a ocurrir lo que ocurre aquí. Si nosotros pinchamos en un delantero centro, imaginaos que queremos buscar un delantero centro y añadimos uno de los jugadores que tenemos en esta preselección. Tan solo tenemos ojeado a uno, que es Pausant. Así que yo lo que voy a hacer es pinchar en él y añadirlo al jugador. Aquí estamos viendo la calidad y el potencial, ¿vale? Añadimos al jugador. ¿Qué ocurre ahora? Que nos aparece la calidad que tiene ahora mismo y cómo se quedaría insertado dentro de nuestra plantilla. De esta forma, vemos, por ejemplo, que esta campaña, pues, Pausant no estaría aquí, sino que estaría por delante, por ejemplo, de Rodrigo Farofa. Vamos a quitar todo esto. Estaría más arriba porque tiene dos estrellas, él tiene una y media. Veamos que estaría por delante de Pablo Gossabel, que tendría también dos estrellas y Pablo Gossabel tendría una y media. Y estaría en el mismo nivel que estamos viendo por aquí con Jaren Chuk, con Diego López, como delantero centro. Es decir, podría ser perfectamente nuestra tercera opción en la posición. Después de Hugo Duro y de Alberto Marí. ¿Vale? Ahí lo podríamos situar a Pausant. ¿Qué ocurriría? Que en las siguientes campañas podríamos ir viendo el desarrollo de Pausant, de forma que podamos ver si el jugador en cuestión va a crecer tanto como se espera y que acabe superando a nuestro delantero titular, en este caso, Hugo Duro. ¿Vale? Me parece que sería interesante para poder incorporar jugadores cuando tú estés pensando en esas dos, tres, cuatro incorporaciones que va a hacer en el mercado de fichajes en verano. Bueno, pues poder encontrar así al jugador perfecto y ver su evolución dentro de tu propio equipo. Que es muy interesante poder ver si va a ser mejor que tu delantero o si no va a llegar su evolución a tanto. Por ejemplo, me parece que está bastante bien. ¿Qué os parece? Truquito bueno, ¿eh? Que te traes Jotas de Mánager es increíble, ¿eh? Suscríbete si no estás suscrito. Vamos con el siguiente de los tips, de los consejos que os traigo hoy. Después de utilizar el planificado de plantilla, después de encontrar jugadores similares, después de utilizar el director deportivo, vamos con el cuarto de los consejos. Un consejo que es muy útil cuando sobre todo estás jugando en la Premier League. Porque en Premier League normalmente ocurre una cosa cuando tú intentas fichar a un jugador que no es inglés. Que tiene que obtener un permiso de trabajo. Y no siempre obtiene el permiso de trabajo. Es decir, tú estás en Inglaterra, contratas a un jugador que juega en Brasil, por ejemplo, y tiene que obtener el permiso de trabajo. Y muchas veces no obtiene ese permiso porque no cumple todo lo que tiene que cumplir. Por ejemplo, jugar un número de partidos con la selección. O, pues, jugar un número de partidos en primera división, etcétera, ¿vale? ¿Cómo sabemos si lo obtiene y no nos van a cancelar el fichaje? Porque sabéis que cuando no obtiene permiso de trabajo, la directiva directamente te cancela el fichaje, la operación. Y puede ser que tú hayas tirado un tiempo, pues, bueno, buscando a este jugador. Ofertándole, llegando al acuerdo con el equipo, llegando al acuerdo con el jugador en cuestión, pagándole al representante, etcétera, ¿vale? Y cuando ya estás ilusionado con que te va a llegar de media punta, que tú estás soñando, llega la directiva y te dice que no has tenido permiso de trabajo y que no vas a poder ficharlo. Bueno, pues, para evitar todo eso y que no te acabes frustrando, vamos a encontrarlo de manera muy sencilla y muy fácil. Si nos venimos en Football Manager a buscar a un jugador, pinchamos en Ogeo, nos venimos a buscar jugadores, jugadoras de la zona que estamos viendo por aquí, vamos a poner un filtro que es muy bueno para utilizarlo en la liga inglesa, ¿vale? En la liga inglesa, en Premier League, como he dicho, o en cualquiera de los conjuntos de Inglaterra, tendrías que poner el siguiente filtro. Te pinchas en nueva búsqueda, te pinchas en condiciones adicionales, añadir condición y donde pone fichaje, que me parece que no me volveréis a ver, vamos a ver fichaje. Pinchas en posibilidades de permiso de trabajo. ¿Por qué? Porque esto te va a hacer que si obtienes el permiso de trabajo, pues ya de antemano ya, pues tú te haces la idea de que lo vas a obtener. Y si no lo obtienes el permiso de trabajo, pues para qué vas a seguir ofertando por este jugador, para qué vas a tener que llegar a un acuerdo con el equipo que realmente no va a acabar fraguándose el traspaso. Me parece que es bastante sencillo, que además podrías dejar el filtro ahí puesto, toda la partida, desde el comienzo hasta el final, y bueno, pues lo tendrías para poder obtener el permiso de trabajo. ¿Qué te parece? Otro truquito más que traigo por aquí, muy sencillo para triunfar en el mercado de fichajes. Vamos con el último de los tips de los consejos que os traigo hoy, el quinto de los consejos, y es algo que los jugadores más experimentados de Football Manager hacemos, y es lo que para mí me da la vidilla y lo que más me gusta de Football Manager, que es conseguir las mejores ofertas posibles para fichar jugadores. ¿Y cómo se consiguen esas ofertas tan increíbles para fichar jugadores? Bueno, pues es muy sencillo. Cuando tú estás en el mercado de fichajes, lo que deberías de hacer es, primero, tener una gran preselección de jugadores, que os voy a dejar en el canal para que podáis descargarlas, para que podáis utilizarlas, por supuesto que sí, para todos los que estéis suscritos, bueno, pues podréis descargarlas perfectamente. Esas grandes preselecciones de Wonderkits, Chico Maravilla y jugadores que sean baratos. Atentos también a los vídeos que voy sacando con muchas recomendaciones de jugadores. Y, por supuesto, bueno, os voy a enseñar cómo hacerlo, muy sencillo. Primero, ¿qué tendríamos que hacer? Jugadores que estén interesados en nuestro equipo. Vale, pues podemos poner aquí, jugadores que estén interesados en cesión. Podemos ponerlo aquí. Aquí es muy útil poder conseguir jugadores, pinchamos en nueva búsqueda, nos venimos por aquí, situación de fichaje, y vemos que aparece listado. ¿Por qué? Porque a estos jugadores son más fáciles llegar a un acuerdo con el equipo que quiere venderlo. Si están, pues, que están disponibles para dar traspaso, por ejemplo, Rafinha, vemos que está transferible. ¿Qué ocurre? Que está transferible en 43,5. Rafinha de normal valdría incluso más de este dinero, ¿vale? Podría irse hasta los 50 o incluso 60 millones de euros de fichaje. Nosotros podríamos conseguirlo a un precio inferior. Como vemos, está listado. El Barça quiere buscarle, pues, una salida y podríamos firmarlo por 44 millones de euros. Pero es que, además, incluso podríamos conseguir firmarlo, pues, ofreciéndole diferentes cláusulas. Por ejemplo, pagarle 20 millones de euros de una vez y el resto, hasta conseguir los 44 millones de euros que te está pidiendo, los 43,5, podríamos pagarlo, pues, en plazos, en tres plazos. Por ejemplo, de esta forma nos tendríamos que pagar los 44 millones de euros al puntón, ¿vale? Esta podría ser una de las opciones. Igual podríamos hacer con cualquiera de estos jugadores. Como veis, el valor de mercado que tienen ahora mismo es inferior al que, en teoría, deberían tener jugadores como estamos viendo por aquí. Como, por ejemplo, es el caso de Donny Van de Beek por 14 millones de euros. McDominay por 19 millones. Pablo Forná por 22. Es decir, todos estos jugadores saldrán bastante baratos si lo acaba firmando por aquí. Porque están transferibles. El equipo que tiene ahora mismo sus derechos quiere deshacerse de ellos y venderlos. Bueno, pues, esa es una de las opciones. Pero es que, imaginaros que en vez de conseguir un jugador que esté transferible, lo podemos conseguir también cedido. Pinchamos aquí en cesión y así obtendremos muy buenas ofertas. ¿Por qué? Porque a lo mejor tenemos que pagar nada más que, pues, el salario. Por ejemplo, tenemos aquí a Facundo Buenamote. No sé qué nos va a pedir. Pinchamos por aquí. Bueno, nos salimos de todo esto. Finalizamos. Y si pinchamos en cesión, vemos que nos pide, pues, el salario y una pequeña prima por jugar. Que nosotros no tenemos ni para el salario, porque tenemos el Valencia y no tenemos nada de dinero ahora mismo. Pero aquí vemos más opciones. Vamos a verlo si nos pide, pues, mucho de salario, etcétera, ¿vale? Vemos por aquí que nos piden 130.000 y 300.000 por no jugar, más la prima del salario. Como vemos, además, es parte del sueldo, que no es ni el salario entero. Y, bueno, pues, podemos incorporar así jugadores. Yo os recomiendo que miréis, porque aquí muchas veces encontramos chollos, porque a lo mejor no acaba cuadrando en el equipo, porque no acaba teniendo salida. Y, bueno, pues, a lo mejor quieren que se acabe fogueando. Por ejemplo, vamos a ver Sergio Gómez, el jugador del City. Si pinchamos aquí en cesión, vemos que nos pide el salario y también va a 130.000 y 300.000. Ya os digo, ahora mismo no encuentro por aquí, porque no lo he mirado tranquilamente. Pero vais a encontrar seguro aquí muchos chollos en los que a lo mejor tengamos que pagarle, pues, muy poquito dinero o incluso llegan a coste cero. Incluso con equipos pequeños lo he visto que no hemos tenido ni que pagarle nada de salario. Y, de hecho, lo hemos hecho durante bastantes campañas, ¿vale? Pues, además de conseguir los cedidos, podríamos tener también jugadores que sean con la cláusula de rescisión. Me explico. Vamos a ver, por ejemplo, Dybala. Dybala es un jugador de bastante nivel, pero si nosotros pinchamos por aquí a Pablo Dybala, ahora mismo vemos que está valorado entre 9,8 y 14 millones de euros. Pero si nosotros venimos por aquí a datos de contrato, vemos que tiene una cláusula de rescisión que ahora mismo está en 12 millones por aquí y en 20 millones de euros, pues, más tarde, ¿vale? Es decir, bueno, pues podríamos conseguirlo por un precio bastante razonable. Incluso si buscamos por aquí, no sé, a Meya, por ejemplo, David Meya, que está en el Deportivo Colonia, es un wonderkid, un chico maravilla, que vemos que tiene muy buen nivel y te vale ahora mismo el traspaso entre 400.000 y 1,2 millones de euros. Si nos venimos por aquí a datos de contrato, podríamos conseguirlo pagando simplemente la cláusula de rescisión de 400.000 euros. Nada de 1.200.000, sino que por 400.000 euros te lo podrías llevar. E incluso si pinchas por aquí en intentar contratar, puedes aprovechar las mejores opciones contratando un jugador que sea juvenil, que tuvieras tenido contrato como profesional. De esta forma, bueno, pues podría llevarte a David Meya, a tu equipo, sin tener que pagarle un traspaso desorbitado al Deportivo de Colonia. Eso sí, una pequeña compensación económica si le deberías al Deportivo de Colonia e incluso si lo acabas vendiendo en un futuro, pues le darás algo de dinero por formación, pero será una pequeña cuantía en comparación de lo que tú sacarías por su venta, ¿vale? Más opciones para poder conseguir las mejores ofertas de mercado. Pues utilizar cesiones como opción de compra. Igual que os he dicho anteriormente de conseguir a, pues no sé, a Bonanote o conseguir a los jugadores que os he dicho anteriormente que estaban cedibles, todos estos de por aquí, no sé, a Barcola, a Bellistria, a Sergio Gómez, podríamos meterle no solamente la opción de una cesión, sino que podríamos meterle una cláusula en la que nosotros le colocamos la prima futura opcional. Como vemos por aquí, tenemos una prima futura opcional de 46 millones de euros. ¿Qué quiere decir? Que si Sergio Gómez en la próxima temporada o dentro de dos temporadas, en vez de valer 46, vale 70, nosotros pagando 46 millones de euros no lo llevaríamos. Este es un jugador muy top y vale mucho dinero, pero esto lo que si lo haces con un jugador que no valga tanto dinero, seguramente lo conseguirás a mejor precio, ¿vale? Más opciones para poder sacar dinero o jugadores bastante baratos. Es utilizar la opción de jugadores libres o jugadores que acaben contrato. ¿Jugadores libres? Bueno, pues muy sencillo. Yo, pues he dejado, pues, muchas preselecciones. No sé si tendré por aquí alguna. Tenéis un vídeo de los jugadores que están gratis. No sé si tengo por aquí alguna que pueda ver. Tenemos, por aquí, por ejemplo, podemos pinchar. Jugadores que no tengan contrato. Jugadores que sean estados de contrato. Como vemos por aquí, terminado en seis meses. Jugadores que no estén contratados, etc. Por ejemplo, terminado en seis meses. Todos estos jugadores van a acabar contrato dentro de seis meses. Ahora mismo no me aparece por aquí ninguna opción más, porque no tenemos ojeado a nadie. Pero, ya digo, normalmente, sobre todo en el día 1 de enero, aparecen muchos jugadores que estén aquí, pues, ojeados. Ah, en preselección, vale. Que estoy en preselección. Buscar por aquí, buscar jugadores, a ver si lo hago ahora bien. Editar búsqueda. Ahora sí. Voy a quitar esto y voy a poner estados de contrato, pues, que acaben en seis meses. Y ahora veis cómo aparecen todos estos jugadores, acaban contrato dentro de seis meses. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues, que es muy fácil. No vas a tener que pagarle nada al equipo. Como veis, te pide por aquí entre 11 millones y 14 millones de euros por un jugador. O te pide por aquí 8 millones de euros. Estos jugadores, tendríamos que pinchar en ellos. Nos vendríamos por aquí a contrato e intentar contratar. De esta forma, perdón, tendríamos que, en todo esto, que, bueno, pues, acabo de arrancar ahora mismo la liga. Bueno, no quiere venir a nuestro equipo porque no tenemos dinero, pero si tuviéramos dinero, seguramente querría venir. Cualquiera de estos jugadores, pues, no sé, podríamos firmarlo a coste cero, sin tener que pagarle nada al equipo. Como veis, otro que tampoco quiere venir, pero ya os digo, si fuéramos un equipo que tuviera mayor poder adquisitivo, pues, seguramente, todos estos jugadores podríamos traerlos a coste cero, sin pagarle nada al equipo vendedor, ¿vale? Es decir, simplemente llegaríamos al acuerdo con el jugador de la ficha y así podríamos hacerlo. Yo os recomiendo, sobre todo, que esto lo hagáis cuando, pues, el día 1 de enero, el día 1 de enero, que nos depase, mira todos los jugadores que hay que acaban contrato en 6 meses y se los ofrece. Y de esta forma, pues, bien, puedes, cuando acabe ese mercado, poder incorporar a tu plantilla, el mercado de verano a coste cero o bien en el mercado de invierno, en ese 1 de enero, por ejemplo, poder llegar a un acuerdo con el club una vez que tú ya has firmado al jugador. Es decir, el club ya sabe que se va a marchar y a lo mejor está más receptivo a poder llegar a un acuerdo contigo para poderlo dejar marchar a tu equipo, porque sabe que se va a marchar de todas formas. Así que puede estar más de acuerdo a negociar un traspaso más cómodo, más barato, más económico, ¿vale? De esta forma, pues, podemos conseguir las mejores opciones del mercado de fichaje. Estas son mis formas, pero seguro que hay más. Ahora quiero leerte en comentarios y quiero saber cuáles de estas formas conocías, cuáles has utilizado, cuáles vas a poner en práctica y si te sabes algún truquito más, por supuesto, déjalo escrito en comentarios que a todos nos vendrá muy bien. No olvides suscribirte, darle like a la campanita y, bueno, pues, por supuesto, un gran comentario. Nos vemos en la próxima. Un abrazo de gol. A disfrutar de Fútbol Manager. Adiós.